Corte informativo Notimex La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México. Por ello, los vehículos con engomado color azul, hologramas 1 y 2, terminación de placa 9 y 0 y permisos, no podrán salir a las calles este viernes 12 de agosto, así como aquellos con holograma de verificación 1 y 2 y terminación de placa en número par. El presidente Enrique Peña Nieto señaló que los mexicanos tienen en sus Fuerzas Armadas instituciones comprometidas con las mejores causas y decididas a auxiliar a la población en distintas circunstancias. Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Juan Manuel Santos, acordaron la reapertura gradual y controlada de la frontera binacional cerrada casi un año por orden de Caracas. La misión Mars Science Laboratory de la NASA, con el robot Curiosity como protagonista, continuará buscando indicios de vida pasada en Marte hasta 2018. La mexicana Alejandra Valencia se llevó la jornada de este jueves en los Juegos Olímpicos de Río 2016, ya que aunque se quedó cerca de la medalla de bronce, jamás puso pretexto alguno como sus compañeros que fueron eliminados de esta disciplina. El nuevo libro sobre Harry Potter ha vendido 3.300.000 copias en 10 días en Norteamérica, anunciaron representantes de la editora Scholastic. Las diferentes etapas y problemas que como pintor vivió Miguel Ángel Buonarroti serán representadas en la puesta en escena Noches en la Sixtina, que se estrena en la réplica de la capilla creada por el artista italiano en la Ciudad de México. Notimex, comunicación global.